Bienvenidos. Si queréis ver chimeneas eléctricas, estáis en el mejor sitio. Acompañadme y os enseño todos los equipos que tenemos funcionando. Creo que tenemos una muestra de cada uno de los fabricantes y cada uno de los efectos. Aquí, por ejemplo, el primero que vemos es el equipo de dimples de vapor de agua, también conocido como OMC, Steam Boss... Bueno, ha tenido distintos nombres. Ahora ya está con los troncos nuevos. Estos troncos acaban de venir este mes pasado, que ha habido un pequeño cambio y los troncos se ven menos rústicos que anteriormente. Sigue con su efecto de subir y bajar la intensidad de las ascuas. Aquí en la parte de arriba tenemos un modelo de Plánica, el modelo Astro, de 85 cm. Abajo otro modelo de dimples, el modelo Nike, de 128 cm de largo. Aquí podemos ver también el equipo Hollow de dimples también. Hace un efecto 3D que parece que hay más fuego, tiene más profundidad, pero realmente aquellos troncos que vemos están aquí, en la parte de arriba, escondidos. Un efecto muy bueno con crepitar de fuego. En la parte de abajo otro equipo de la marca CIJ, en el que podemos cambiar la intensidad de los colores, incluso los colores del fondo y la parte de abajo. Aquí en la parte de arriba el Ebonic con la luz natural, el naranja clásico de Ebonic, con unos troncos cerámicos muy, muy conseguidos. Es un equipo que es muy demandado. Además también tiene un cristal antireflejos y parece ciertamente que no tiene cristal. Abajo podemos encontrar el nuevo Ebonic. Han dado una vuelta de tuerca a los troncos. Y también al efecto, que ya podemos iluminar también la parte de abajo y podemos jugar también con los colores. Aunque el naranja original no termina de ser igual que el original. Aquí tenemos otro equipo, British Fire, es el primer equipo eléctrico que ha venido con troncos reales. Son troncos que se han quemado con unos sopletes, se han colocado las astillas en la cama, en la cama que también está retroiluminada y siempre con la estética clásica de un metro por 35, panorámico, que es lo que más se está demandando. Sobre todo, si queremos poner televisiones encima, estos equipos bajitos son los que mejor vienen. Y ya en la otra parte, en el otro lateral de la exposición, tenemos uno de los efectos básicos que podemos encontrar en el mercado. Bueno, uno de los primeros efectos que salieron. Este en concreto es de la firma Saralin. Tiene muy poquita profundidad, tiene el efecto más o menos conseguido, pero claro, hay tan poquito espacio que no entran ni los troncos. Aún así es un equipo muy limpio, todo un cristal serigrafiado en negro en los laterales. En la parte de abajo tenemos un modelo de nuevo de plánica, en este caso es el modelo astro de un metro y medio, que viene o bien para encastrar o bien viene como lo tenemos aquí, para colgar en superficie. También tenemos unas luces LED que pasan a través de un prisma y podemos ver detalles en las llamas de varios tonos. Podemos escoger tanto la parte trasera como el suelo vibrante, que va pasando por un carrusel, como también la luz cenital, que la podemos cambiar como nosotros lo deseemos. Vamos a hacer un pequeño ejemplo de... Puedo cambiar la parte trasera, la parte baja o la iluminación superior, que le da como otro reflejo a los troncos. Y luego siempre tenemos el botón para volver al tono original, para no volvernos locos con la rueda de color. Aquí en este lado otro fabricante, también de origen inglés, flamerite. La particularidad que tiene son unos troncos muy muy trabajados, pintados con mucho detalle. Y lo que tiene es un cristal que lo puedo tener totalmente recto o cuando lo empujo hacia atrás hace un efecto como de más profundidad en lo que son las ascuas de fuego. También tenemos la posibilidad de cambiar tanto el fondo como la parte de abajo de colores y hacer ambientes pregrabados. Y aquí los otros... Aquí nos falta por ver otros dos equipos de vapor de agua, no todo es dimples, lo que existe en el mercado. Aquí también tenemos el equipo de azahar con cambio de color, con un ángulo de salida de luz bastante acentuado. Hay que tener cuidado para que las ornacinas sean bastante profundas y no manchar el techo. Y el equipo de cálcifer con el que trabajamos muy estrechamente, que nos hace un fuego muy lento. Y con este cristal que le acaban de poner ahora, más vistoso y las llamas suben más. Por contra, el cristal nos obliga a limpiarlo con más frecuencia. Y estos son los equipos eléctricos que tenemos ahora mismo en funcionamiento. Estaremos encantados de verles por la tienda.